¿Cómo diferenciar a mis competidores directos y a los competidores indirectos? La competencia es esencial para el crecimiento, pero solo cuando una empresa evalúa adecuadamente a sus competidores y se esfuerza por mantenerse al día. Incluso, en marketing, analizar la competencia es saludable y puede ayudarlo a inspirarse a aprender y adaptar el negocio para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores. Parte de la forma de hacerlo es comprender la competencia directa e indirecta y cómo cada una puede afectar su trabajo. Una vez que conozcas las diferencias, puedes determinar cómo identificar y evaluar mejor sus competidores y tanto los directos como los indirectos. Para esto, definamos a los dos competidores Y empecemos con ¿Qué es la competencia directa? Cuando piensas en un competidor de marketing, probablemente pienses en sus competidores directos. Los competidores directos son otras empresas que ofrecen los mismos servicios para las mismas necesidades de los mismos clientes del mismo mercado en el cual tú te encuentras. Entonces, digamos que su empresa de marketing trabaja principalmente con restaurantes en el norte de México. Ciertamente, hay otras empresas enfocadas en el marketing de restaurantes específicamente en el norte de México y estas empresas serían su competencia directa. Incluso, los mercados más pequeños tendrán competencia directa, lo que es importante para evitar monopolios. Así es que veamos a McDonald's, a Burger King y a Wendy's. Son competidores directos de manera similar. Considere las infames guerras de sándwiches de pollo de comida rápida cuando las principales cadenas de restaurantes como Popeyes, KFC, Wendy's y más lanzaron sándwiches de pollo para atraer a la misma base de consumidores en los Estados Unidos. La competencia no solo se aplica a grandes marcas nacionales o internacionales. Dos boutiques de moda femenina en un pequeño pueblo rural también son competidores directos. La empresa digital también se ve competida de manera directa. Por ejemplo, Instagram y Snapchat ofrecen características muy similares, como historias que desaparecen y mensajería directa a su audiencia objetivo. Entonces, ya una vez que comprendimos qué es la competencia directa, veamos qué es la competencia indirecta. Ahora sí viene lo chido. La competencia indirecta significa que dos o más empresas se dirigen a la misma necesidad del cliente en el mismo mercado, pero ofrecen diferentes productos y servicios. Aunque los productos y servicios son diferentes para la competencia indirecta, aún podrían satisfacer las necesidades del cliente. Ahora veamos algunos ejemplos de competencia indirecta. Digamos que tenemos una base de clientes en una pequeña ciudad. Los clientes tienen hambre y a menudo frecuentan la calle principal para cenar. Aquí hay cuatro restaurantes principales, los cuales ofrecen diferentes tipos de comida. Aunque los productos que ofrecen son diferentes, todos los restaurantes tienen el mismo propósito, alimentar a la clientela hambrienta de la ciudad. Del mismo modo, considera un cliente que necesita comprar regalos para una fiesta de cumpleaños. Y una tienda vende ropa. Una tienda al otro lado de la calle vende joyas. Y a pesar de los diferentes productos, las dos tiendas compiten por el mismo cliente. Competencia directa e indirecta en marketing. Cuando se trata de marketing, conocer su competencia directa e indirecta puede ayudarlo a mejorar sus campañas e incluso llegar a nuevas audiencias. La guerra de los sándwiches de pollo antes mencionadas son un gran ejemplo. Aquí Popeyes lanzó su sándwich de pollo frito altamente promocionado con una poderosa campaña de marketing. Los competidores directos y otros restaurantes de comida rápida que venden sándwiches de pollo pudieron utilizar el marketing para mostrar sus propias entradas en la llamada competencia. ¿El resultado? Las guerras de los sándwiches de pollo han sido muy cubiertas por los principales medios de comunicación durante los dos años. Los clientes se han alineado en masa en varios restaurantes de comida rápida para probar los sándwiches de pollo más recientes y supuestamente mejores. Por otro lado, analizar su competencia indica que puedes ayudar a los especialistas en marketing a acceder a una audiencia más amplia. Si sabes que las personas que compran regalos están eligiendo entre sus tiendas y tiendas similares que ofrecen diferentes productos, puedes crear campañas para atraer a esos clientes. Digitalmente, los competidores indirectos pueden apuntar a las mismas palabras clave y comprender que pueden ayudar o impulsar el SEO y llevar su negocio a la parte superior de la página de resultados del motor de búsqueda. Ahora, veamos cómo identificar a los competidores. 1. Comentarios de los clientes. 2. Investigación de mercado. 3. Medios de comunicación social. 4. Investigación de palabras clave indirecta. 5. Revisa el SERP. Entonces analicemos uno por uno estos puntos. 1. Comentarios de los clientes. Una forma rápida de identificar a sus competidores es preguntar a sus clientes actuales o potenciales. Por ejemplo, si tienen un cliente potencial que viene con preguntas sobre sus productos o servicios, pregúntele sobre otras empresas que estén considerando para esta compra. Envíen encuestas de comentario que pregunten a los clientes qué otras marcas estaban considerando y por qué eligieron la suya. 2. Investigación de mercado. Esto requiere un poco de excavación por su parte. Si tiene una tienda física, deberá revisar sus tiendas similares, sus sitios web y sus redes sociales para tener una mejor idea de sus negocios. Las encuestas de clientes también pueden pertenecer a la categoría de investigación de mercado. 3. Redes sociales. Muchas personas comparten sus experiencias de compra en redes sociales y sitios web de foros como Reddit. Consulte las recomendaciones que la gente comparte sobre productos o servicios que también venden para ayudar a identificar a los principales competidores en su mercado. 4. Investigación de palabras clave. Para los competidores indirectos, recurre a la investigación de palabras clave. Puede utilizar las palabras clave a las que se dirigen para identificar otras empresas que se dirigen a las mismas palabras clave y, en última instancia, al mismo primer lugar en el SERP y la misma audiencia. 5. Revise el SERP. Hablando de SERP, páginas mostradas por buscadores también pueden ser una herramienta útil para identificar a tus competidores. Busque sus palabras clave para encontrar las empresas que ocupan un lugar destacado en estas palabras clave, para ver así sus competidores indirectos. Ahora vamos con un tema importante, seguimiento y análisis de competidores. ¿Ahora conoce las diferencias entre los competidores directos e indirectos y han reducido una lista de ambos relacionados con su negocio? Bien, entonces ¿qué sigue? Es hora de realizar un análisis competitivo que le ayudará a mejorar sus propias estrategias comerciales al compararlas con sus competidores. Hay varios elementos para incluir en un análisis competitivo, competidores directos e indirectos, productos, servicios vendidos, tácticas de venta de los competidores, precios e estrategias de ventas, marketing, contenido de redes sociales y sitios web. Estos datos completos les darán una mejor idea de cómo operan sus competidores en todos los niveles, desde los productos que venden hasta un servicio al cliente todo en línea y fuera de línea. La investigación de competidores, productos, servicios, palabras clave y tácticas de marketing suman una gran cantidad de datos que deben ordenarse y organizarse, por lo que las plantillas de análisis competitivo de HubSpot pueden ser una excelente idea. Utilice el análisis de competencia directo o indirecto para su beneficio. Un poco de competencia sana nunca hace daño a nadie, pero hay que saber cómo jugar. Al identificar y analizar sus competidores, pueden obtener una ventaja sobre la competencia mejorando sus estrategias de marketing, enfocándose en su público objetivo y llegando a nuevos clientes potenciales. Esa fue toda la información para el día de hoy, mis queridos Cooltechs. Espero y les sea de mucha utilidad y pueden implementarlo en su negocio por parte de Cooltech MKT. Sería todo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Deja un comentario sobre el tema y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.